Osana en las alturas, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy es Domingo de Ramos, de Palmas, iniciamos la Semana Mayor, la semana conocida como la Semana Santa y nos da mucha alegría que podamos estar presentes, celebrando esto, glorificando el nombre del Señor. De veras que es una bendición, así que no importa donde estemos, como estemos, es una bendición y un privilegio poder estar aquí para predicar la Palabra de Dios, para anunciar que Jesús vive, que Jesús nos ha redimido y nos ha salvado. Así que gracias a todos ustedes que están desde sus hogares, viéndonos este programa, este servicio en vivo. Sé que algunos en Guatemala nos están viendo, en El Salvador, en Nueva York. Gracias, gracias por los de Austin también que están viéndonos acá. Gracias por conectarse con nosotros esta mañana para nuestro servicio. Domingo de Ramos, un día muy especial para los cristianos. Nosotros celebramos a Jesús, celebramos su obra en nosotros. Y déjeme decirle que ha sido una bendición. Sabemos que la tecnología ha sido un desafío para nosotros en este tiempo, pero estamos contentos de poder hacer esto para glorificar el nombre de nuestro Dios. Bueno, una cosa importante que quiero anunciarles es que vamos a tener esta semana otras actividades y queremos que usted sea parte de ellas, ¿verdad? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús, antes de ese domingo de palmas famoso, donde los discípulos pusieron sus mantos, Jesús entró sentado en un pollino a Jerusalén. Había palmas y la gente decía, Osana, Osana. Antes de eso, Jesús tuvo la experiencia de hacer algunos milagros. Y esta mañana quiero enfocarme en uno de esos que curiosamente es uno de los milagros en donde solo Marcos nos dice en unos pocos versículos lo que pasó. Este es uno de esos milagros donde vemos cosas extrañas que Jesús hace, formas en que Jesús trabaja de una manera diferente fuera de lo normal, como Él solía hacer, ¿no? Y quiero llevarles a que reflexionemos en este pasaje, es en Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26, porque creo que tiene para nosotros algo pertinente hoy y quiero que aprendamos al menos tres cosas importantes esta mañana en este pasaje. Así que voy a leerlo, pero déjeme orar antes. Padre, gracias por esta oportunidad de poder abrir tu palabra y llegar hasta tantos lugares. Pedimos que toques tus corazones, Señor. Toques los corazones de las personas que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero llevarles a Marcos 8, versículos 22 al 26, y dice la Escritura de esta manera. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Bethsaida es una ciudad pequeña, algunos le llamaban aldea, pero realmente era una ciudad que estaba siendo desarrollada. Cuando uno de los gobernantes era Herodes Felipe, él mandó a desarrollar un poquito la aldea y llegó a tener tanta fama que le llamaron Bethsaida Julias, en honor a la hija de Augusto que se llamaba Julia. Y dice que Jesús pasó por Bethsaida. Dice que cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que los tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar en el pueblo. Y la historia termina en ese pequeño trozo. Aquí es otro ciego sanado dentro de los muchos ciegos que Jesús sanó durante su tiempo aquí en la tierra. Otro hombre que es sanado. Dice la escritura aquí que este hombre se lo llevaron a Jesús y le dijeron, le rogaron que lo sanara. No sabemos más detalles, Marcos no nos da más detalles de esto. Pero los ciegos siempre son una representación de la ceguera espiritual que hay en el mundo, de la necesidad de ver y de la necesidad de ver con claridad. Así que Jesús hace por lo menos seis cosas importantes aquí con este ciego que hacen que este milagro sea fuera de lo común. Por ejemplo, Jesús dice que toma a este hombre de la mano. Interesante. Jesús, a pesar de que la gente le está diciendo que lo sane, no hace la sanidad de inmediato, sino que toma al hombre de la mano. Segundo, Jesús saca al hombre de la aldea, de la ciudad. ¿Por qué? No sabemos por qué. ¿Por qué Jesús tuvo que sacar a este hombre? ¿Por qué no lo sanó allá dentro de la aldea? Jesús está haciendo algo completamente diferente. Luego, tercero, dice que Jesús le escupe los ojos del hombre, sobre los ojos del hombre. Otra de las cosas interesantes, hoy con esto que estamos viviendo del coronavirus, hablar de escupir, hablar de tomar de la mano. Esto sería realmente un asunto fuera, muy fuera de lo que se espera hacer porque tenemos prohibido ahora tocarnos, tenemos prohibido saludarnos, abrazarnos. Imagínense en este contexto esto. Luego dice que Jesús puso, después de escupir, le puso sus manos sobre este hombre, sobre los ojos de este hombre. Cuarto o quinto, Jesús le pregunta, le hace una pregunta. ¿Puedes ver ahora? ¿Cómo? Se supone que Jesús lo está sanando y Jesús le está preguntando, ¿puedes ver ahora? Y el hombre responde, veo a los hombres como que son árboles que caminan. Y por último, la sexta cosa que Jesús hace es que puso sus manos otra vez sobre los ojos del ciego y entonces este hombre es sanado. Mire qué interesante. Toma a Jesús de la mano este hombre, lo saca de la aldea, escupe sobre los ojos, pone sus manos sobre sus ojos, le hace una pregunta. Luego el hombre no mira completamente bien, su visión está nublada todavía. Él dice, puedo ver el movimiento de los hombres, parece que son árboles que se están moviendo, pero realmente no está viendo con claridad. Y finalmente Jesús pone otra vez sus manos sobre este hombre hasta que lo sana completamente. Interesante, ¿no? ¿No le parece que fue interesante? Jesús sanaba de diferentes maneras. Y en este caso, este es un caso extraordinario donde vemos realmente algo que está pasando fuera de lo común. Los discípulos están ahí. Hay gente alrededor de ellos que está viendo, que está presenciando esto. Tal vez no es una multitud muy grande, pero están presenciando esto. Muy interesante. Creo que Jesús tenía lecciones no solamente para este hombre, sino también para sus discípulos y para la gente que estaba alrededor viéndoles. Y creo que de aquí sacamos para nosotros tres cosas que creo que son pertinentes para nosotros. entender a la luz de este pasaje, a la luz de esta porción, entender el obrar y el trabajar del Señor en circunstancias difíciles, en circunstancias conflictivas o en circunstancias que pareciera realmente fuera de lo común. Así que quiero invitarle a que pensemos en estas tres cosas. Número uno, que pensemos que no siempre el Señor hace las cosas como esperamos. Realmente, creo que los discípulos y la gente alrededor esperaba que Jesús sanara a este hombre. Le estaban rogando que Jesús solamente dijera una palabra. Ni siquiera tenía necesidad de tocarlo. Que dijera una palabra y este hombre iba a estar sano. Pero no lo hizo así. Este hombre no fue sanado de inmediato al instante como otros de los muchos casos en donde Jesús a veces ni tuvo que hablar, ni tuvo que decir nada. Como por ejemplo, la mujer que tocó el borde de su manto. Jesús no hizo nada, absolutamente nada. Sencillamente, esta mujer tocó el borde de su manto y fue sanada después de 12 años de estar luchando con un problema sanguíneo. Un flujo de sangre. Y sanó. Pero en este caso, vemos que no siempre el Señor hace las cosas como esperamos. Y muchas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas como nosotros esperamos. Y eso es lo que nos muestran aquí. Por ejemplo, vemos que Dios tiene formas diferentes de trabajar con cada uno. Jesús hizo muchos milagros y de una manera diferente, variada. Aun cuando estuvo aquí en la tierra, Él sanó a la gente de manera diferente. Muchos casos eran parecidos, pero muchos no lo eran. Así que lo que esperamos de Dios no necesariamente es lo que Él espera hacer en nosotros o alrededor de nosotros. O en circunstancias como las que vivimos. Así que debemos estar abiertos a recibir las cosas de Dios porque sencillamente vienen de Dios. Aunque no necesariamente, no importa de qué forma. Hoy estamos viviendo una crisis mundial que no entendemos, no sabemos los detalles, ni sabemos lo que va a pasar mañana, ni sabemos lo que va a pasar en el futuro. Pero Dios obra de una manera diferente. Dios ha permitido eso de alguna manera. No sabemos cuál es su plan para nosotros. Pero lo cierto es que Dios sí está dándonos lecciones a nosotros. Dios sí nos está enseñando a nosotros cosas nuevas, cosas diferentes. Dios está enseñándonos a nosotros cosas que no están dentro de nuestra rutina, de nuestras cosas normales que nosotros pensamos. Dice la Escritura así en Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. El profeta dice estas palabras, hablando de cómo Dios obra y dice Porque mis pensamientos no son los de ustedes, dice Dios, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Dios está diciéndole aquí a Isaías, ustedes no entienden mis caminos. Porque son completamente altos, diferentes a lo que ustedes piensan. A veces ustedes piensan en cosas de cierta forma que es completamente a como yo miro el mundo, a como yo miro las cosas, a como yo miro la forma, mi forma de trabajar es completamente diferente. Yo quiero que entiendan que es diferente, dice Dios. No siempre voy a hacer las cosas igual, no siempre voy a hacer las cosas en una forma rutinaria, porque yo tengo mis caminos. Entonces Dios nos enseña acá de que es importante que reconozcamos que el Señor tiene formas de trabajar diferentes. Hoy estamos en una situación que es completamente diferente a lo que habíamos vivido antes. Y Dios está trabajando y obrando en esto. La segunda cosa que creo que el pasaje nos enseña es que hay momentos que Dios nos lleva paso a paso para que veamos su obrar. Hay momentos en que Dios nos lleva paso a paso para que veamos su obrar, como Él obra, para que veamos su poder, para que veamos su gloria. Note que este hombre lo sacó de la mano, dice que lo llevó de la mano fuera de la ciudad, paso a paso lo llevó a este hombre afuera de la ciudad. No quería que estuviera en la aldea en Bethsaida, fue afuera y lo tomó de la mano. Y a veces así Dios trabaja con nosotros como que se nos llevara de la mano, poco a poco, sacándonos de nuestra rutina, llevándonos aparte hasta que veamos bien todo el panorama. Y Dios quiere que veamos completamente con claridad todo el panorama. Y para eso nos tiene que llevar paso a paso, como si nos llevara de la mano. Esta situación actual que vivimos puede ser uno de esos momentos realmente de Dios, caminándonos a nosotros con paciencia por su plan para que lo entendamos bien y confiemos en Él. Que no confiemos en nuestro trabajo, que no confiemos en el dinero, que no confiemos en nuestra capacidad, en nuestras habilidades, que confiemos en Él. Y Dios nos está llevando paso a paso, paso a paso, para que entendamos paciencia, para que aprendamos a convivir con nuestra familia de una manera mejor. Para que sepamos tener tiempo con nuestros hijos, tal vez el tiempo que no tenemos de platicar con ellos porque estamos tan ocupados trabajando. Tal vez el tiempo que necesitamos como pareja, de estar más cerca porque no tenemos tiempo porque cada quien está en su mundo, cada quien está trabajando. Y Dios nos quiere mostrar a través de esto que hay cosas que para Él son prioridad y que quiere que nosotros las hagamos prioridad en nuestra vida. Así que muchas veces el obrar de Dios es diferente, ¿verdad? Y hay momentos en que Dios nos va a llevar en nuestra vida paso a paso, despacio, despacio. Él pudiera acelerar nuestro caminar, nuestro aprendizaje, pero no lo hace porque sabe que necesitamos aprender paso a paso. Fíjese que este ciego tuvo que esperar con paciencia el trabajo completo del Señor en Él. Quizás este ciego había oído de Jesús y esperaba que Jesús lo sanara instantáneamente. Sin embargo, Jesús lo saca de la mano, lo saca de la ciudad, lo lleva, hace un primer intento de sanidad, le escupe en los ojos, le toca los ojos. Este hombre no mira bien, quizás hubiera sido bueno o suficiente para él, aunque sea conformarse a esa poca visión que tenía, nublada, pero al menos miraba algo, pero no, realmente tuvo que esperar todo el proceso de Jesús en su propia vida. Y algunas veces así Dios actúa en nosotros. Quiere que vivemos, pasemos por todo el proceso. Quiere que aprendamos realmente a caminar despacio, en la paciencia, en la perseverancia, en aprender a conocer de Dios y de su obrar de la manera en que Él obra. Fíjense que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, Dios lo sacó, sacó a su pueblo de Egipto y lo pasó por el desierto de Sinaí. Ese viaje pudo haberles tomado a ellos siete días, pero les tomó 40 años. Les tomó 40 años porque Dios los llevó por un proceso de preparación, paso a paso para prepararles, para ver su gloria, su obrar al llegar a la tierra prometida. Dios quería que su pueblo pasase por todo el proceso y les tomó 40 años porque esa generación tenía que aprender a convivir entre ellos. Tenía que aprender a conocer a Dios porque ellos conocían a Dios de palabra, pero no habían visto el obrar de Dios sino hasta el final de sus días allí en Egipto. Cuando ellos vieron los milagros que Moisés y Aarón hicieron, especialmente Moisés hablando ante el faraón. Ellos tenían que conocer y tener una relación personal con ese Dios. Tenían que aprender a confiar en ese Dios. ¿Y cómo les costó a ellos confiar en ese Dios? ¿Qué hubiera pasado si Dios los lleva solo por siete días, los pasa por el desierto, los lleva a la tierra prometida y les dice, bueno, este es el momento de conquistar la tierra? Sin embargo, aún con los 40 años, recuérdese una cosa, aún a pesar de los 40 años que ellos pasaron en el desierto, llegaron a la frontera de la tierra prometida, mandaron 12 espías y solamente dos de ellos creyeron lo que podía Dios hacer. No lo que ellos podían hacer, sino lo que Dios podía hacer por medio de ellos. Y 10 de esos espías no creyeron. Regresaron, desanimaron a todo el pueblo y tuvieron que andar otros 40 años. Note, ni siquiera en los 40 años aprendieron el proceso de Dios. Ni siquiera aprendieron a caminar con Dios, a confiar plenamente en Dios. Y creo que eso se parece mucho hoy en día. Este es el momento donde nosotros estamos aprendiendo de Dios, a confiar en Él, a creerle a Él, a confiar en su protección, a confiar en su amor, a confiar en que Él está usando nuestros gobiernos, en que Él está usando nuestro gobernante, nuestros líderes, a confiar en los médicos, a confiar en las instrucciones que Él nos está dando a través de los gobernantes. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Y muchas veces Dios nos va a llevar paso a paso. Algunos de nosotros somos más tercos que otros. Nos cuesta. No queremos. Nos resistimos a la voluntad de Dios, al obrar de Dios. No es cierto. Muchas veces somos complicados nosotros. Nosotros complicamos el obrar de Dios en nuestras vidas. Y Dios muchas veces quiere llevarnos en ese proceso como llevó a este ciego. Sacándolo de la mano, llevándolo, escupiéndole, poniendo sus manos sobre sus ojos para después finalmente sanarlo para que Él viera todo el panorama. Así que creo que esas son cosas importantes de Dios. La tercera cosa que creo que es importante es que algunas veces Dios nos manda a hacer algo específico. Dios nos pide que hagamos algo específico. A este hombre le dijo, mira, sabes que yo quiero que vayas a tu casa. Ni siquiera pasas por la aldea. Vete directo a tu casa. Cuéntales a tu familia. En otra ocasión Jesús sanó a un endemoniado en Gadara. Y este endemoniado dice que después de haber sido liberado de los demonios, quería subirse a la barca con Jesús e irse con Él. Y Jesús le dijo, no, vete a los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Vete a tu familia primero. Cuéntales. Muéstrales la maravilla de Dios. Glorifica a Dios con tu familia. Con este ciego hace exactamente lo mismo. Le dice, miren, ni pases por la aldea. Vete directo a tu casa. Cuéntales en tu casa. Comparte con tu familia. Ese era el objetivo de que este hombre fuera a la casa. Compartir con su familia. Glorificar a Dios con su familia. Los de su casa lo conocían. Los de su casa sabían cómo había nacido. Los de su casa sabían cuál había sido el problema de su ceguera. Si es que había nacido o no ciego. Sus familiares lo conocían y sabían quién era él. Y que este hombre llegara viendo completamente sanado por Jesús. Iba a ser un testimonio grande. Así que muchas veces Dios nos manda a hacer algo específico en nuestra vida. Porque Dios tiene un plan. Porque esa es su voluntad. Porque ese es su plan específico para nosotros. Porque ese es su deseo específico para ti. Y a veces Dios nos pide que hagamos nosotros cosas. Por ejemplo, los discípulos y la gente alrededor del ciego se dieron cuenta de todo esto. Pero incluso ahí en esa sanidad Jesús no le dijo nada a sus discípulos ni a la gente. Se le dijo, las instrucciones se las dio a este hombre específicamente. Jesús no le dijo a la multitud, a la gente que estaba alrededor ni a los discípulos. No digan nada, no digan nada, no digan nada. Él fue a este hombre y le dijo, no quiero que vayas, no pases por la aldea. Quiero que te vayas directo a tu casa. Entonces Dios tuvo una misión específica para este hombre. La pregunta es, ¿qué te está pidiendo Dios hacer hoy particularmente a ti en este momento de tu vida? ¿Cómo te ha estado hablando Dios a ti? ¿Qué ha estado pidiendo Dios de ti que hagas en tu vida? ¿Estás resistiéndote a una instrucción de Dios? ¿Hay algo que Dios te ha pedido y que estás, en lo cual estás poniendo resistencia, negándote? ¿O estás siguiendo lo que realmente Él te está pidiendo hacer en estos momentos? ¿Qué te está pidiendo Dios hacer? Puede ser que Dios te esté pidiendo que le hables a alguien del Señor. Este es el momento para hablarle a esa persona específica acerca de Jesús. Este es el momento. Mucha gente está sensible hoy en día. Hoy en día se ha buscado tanto a Dios. Presidentes, cuerpos policiales están orando en las calles, en Guatemala, en El Salvador y en otros países. Gobernantes están buscando a Dios en Brasil, en Paraguay. Orando con sus equipos, con su gabinete de gobierno. ¿Cuándo se había visto eso? No habíamos visto eso en años. La gente está sensible porque estamos en una crisis, porque estamos viviendo un momento difícil. Entonces, esto es una oportunidad. Quizás Dios te está pidiendo hoy que le hables a alguien, que le mandes un mensaje a alguien, que te comuniques por teléfono con alguna persona específica. Y quizás ese es el llamado de Dios para ti ahora. Quizás es perdonar a alguien que no has perdonado. Quizás es animar a una persona en estos momentos. O tal vez ayudar a alguien en una crisis. Quizás esta es tu oportunidad de usar un talento que tú tienes para usarlo en esta crisis y ayudar a otras personas. Quizás Dios te ha permitido tener trabajo todavía. No has parado para nada a pesar de las limitaciones que han habido. Tu trabajo no ha parado. Tu compañía no ha parado. Esa es una oportunidad que Dios te está dando quizás para bendecir materialmente a otros. Algunos han perdido sus trabajos. Algunos sencillamente les han parado en sus trabajos. Algunos están esperanzados en el cheque que van a recibir. No sabemos, pero el asunto es Dios nos llama muchas veces a hacer algo específico en nuestras vidas. Como en el caso de este ciego, dice que Jesús le dijo no vayas a entrar en la aldea, en el pueblo. Vete a tu casa y cuéntales. ¿Sabe que en la historia de la escritura, en todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el Señor muchas veces tuvo planes específicos para personas? Por ejemplo, Abraham fue llamado a salir de su tierra y su parentela. No a todos Dios les dijo, vete de tu tierra, de tu parentela. Pero Dios sí se lo dijo a Abraham. A Moisés le dijo, lo llamó para sacar a Israel de Egipto. Moisés no quería. No quería sujetarse al plan de Dios. Se resistió y le argumentó a Dios, pero finalmente aceptó el llamado de Dios específico a sacar al pueblo de Israel. Una tarea difícil. A sacar al pueblo de Israel de Egipto. Era una tarea muy difícil. Josué fue llamado a guiar la conquista de la tierra prometida. Salomón fue llamado a construir el templo para Dios. David quería construir el templo para Dios, pero Dios le dijo, no, lo va a construir tu hijo Salomón. Y fue Salomón quien construyó el templo. Esther fue llamada a interceder por la liberación del pueblo de Dios ante el rey persa. Ese fue el momento en donde Esther se vio entre la espada y la pared, entre la vida y la muerte. E intercedió por el pueblo de Israel. María fue llamada a ser el instrumento de Dios para que naciera el Mesías. Entonces, Dios tuvo llamados o planes específicos para personas en toda la historia. Y lo sigue haciendo. Fíjese que cuando el apóstol Pablo entregó su corazón a Jesús, porque después de haber perseguido a los cristianos, Ananías, que es el que lo iba a recibir allí en Damasco, Ananías le dijo a Dios, Señor, yo he escuchado de que este hombre, Saulo, está persiguiendo a los creyentes. Porque Dios le estaba diciendo a Ananías, yo quiero que recibas a Saulo, vayas a buscarlo, lo recibas en tu casa y ores con él, porque este hombre, yo lo he escogido. Y Ananías se resistía, pero finalmente aceptó lo que Dios le dijo, porque Dios le dijo estas palabras. En Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. Mire, y note cómo es el llamado específico, el plan específico de Dios para el apóstol Pablo. Ve, le dijo Dios a Ananías, insistió el Señor. Porque ese hombre, o sea, Saulo, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Interesante, ¿no? Aquí le está diciendo y confirmando Dios a Ananías, este hombre, Saulo, que al que tú tienes temor ahorita, yo lo he escogido para dar a conocer mi nombre, dice Dios, a las naciones, a sus reyes, como al pueblo de Israel. Es decir, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y no solamente al pueblo, sino también a los líderes del pueblo. Y también dice el versículo 16. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ahora déjeme decirle una cosa. Preguntarle, ¿no es cierto que el apóstol Pablo padeció por la causa de Cristo? ¿No es cierto que el apóstol Pablo fue latigado por Cristo, perseguido, maltratado, golpeado, apedreado por la causa de Cristo? Aquí está la confirmación de eso. Dios tuvo el plan específico de que este hombre se convirtiera en un predicador del Evangelio, pero a la vez que se convirtiera también en alguien que iba a padecer por el nombre de Dios. Un llamado específico para esto. Terrible. Desafiante. Así que muchas veces Dios tiene cosas específicas para nosotros. La pregunta es para ti esta mañana. ¿Qué te está pidiendo Dios específicamente que hagas en este tiempo? Hoy. Hoy, en este tiempo. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas? ¿Cómo quiere Dios que avances en tu vida, en tu crecimiento esta mañana? ¿Cómo quiere Dios que avance su reino? ¿Cómo quiere Dios que crezcas? ¿Cómo quiere Dios que seas un mejor hombre, un mejor padre, un mejor esposo? ¿Un mejor amigo, una mejor esposa, una mejor madre? ¿Cómo quiere Dios que tengas un mejor matrimonio? ¿Tiene Dios un plan específico? ¿Hay algo específico que Dios te está pidiendo? ¿Quizás se trata de una relación? ¿Quizás se trata de alguien, quizás de la persona que vive contigo? ¿De mejorar esa relación? ¿Quizás algo que tiene que ver con tu trabajo, con tu negocio? ¿Es posible que Dios te esté pidiendo que des más? ¿Es posible que Dios te esté pidiendo que inviertas más en algo? ¿En su reino? Entonces, Dios muchas veces tiene un plan específico para nosotros. A este ciego le dijo, no quiero que pases por la aldea, vete directo a tu casa, cuéntales a los tuyos, cuenta a tu familia. Ese era el plan específico de Dios para este hombre. Así que, mis estimados hermanos y amigos, Dios no siempre hace las cosas como esperamos. Eso es lo que aprendemos hoy. No siempre Dios hace las cosas como esperamos. Y por eso necesitamos estar sensibles a su palabra. Por eso necesitamos estar escudriñando la palabra, viendo y revisando la voluntad de Dios. Porque la Escritura dice que sus caminos no son nuestros caminos. Segundo es que debemos recordar que hay momentos en que Dios nos lleva paso a paso en la vida para que veamos su obrar, su gloria, su poder. Y Dios está llevando al mundo ahora, captando la atención del mundo y diciéndole al mundo hoy en día, yo soy Dios, yo tengo el control, yo soy soberano. La historia del hombre está en mis manos. Yo puedo poner y quitar. Yo decido el destino, el final. Dios nos está mostrando esto, nos está llamando la atención. Porque la humanidad ha estado afanada en lo material. La humanidad ha estado afanada en el dinero. La humanidad, hemos estado afanados en cosas, en la vida, en vivir la vida, en ser felices aquí sin tomar en cuenta a Dios. Y ahora ha venido esta pandemia y nos ha despertado y nos ha hecho pensar la mente. Oh, sí, hay un Dios. Hay un Dios. Y qué bueno que tú estás buscando a Dios. Pero ojalá que así sea el día, tu diario vivir sea así. Porque Dios muchas veces nos va a llevar paso a paso para que veamos su obrar, su gloria, su poder. Y algunas veces Dios nos manda a hacer algo específico. ¿Qué es eso que Dios te está pidiendo que hagas hoy? ¿Qué pasos quiere Dios que hagas hoy? Así que yo quiero dejarte ese desafío. Hoy que comenzamos esta Semana Santa. Que reflexiones en cuánto amas a Dios y cuánto Dios ha hecho por ti. De manera que tú puedas corresponder a Dios siguiendo su voluntad. Siguiendo su plan. Siguiendo aquello específico a lo que Él te ha llamado. Siguiendo eso específico a lo que Él te está pidiendo que hagas. Que seas un cambio en tu carácter. Que ya es tiempo, que cambies, que dejes eso. Quizás sea un cambio en tu manera de ser, en tu manera de actuar. En tu manera de tratar a otros. Tú sabes que es lo que Dios quiere de ti. Pero lo cierto es que Dios sí desea que nosotros nos mantengamos sensibles a eso que Dios quiere de nosotros. A ese obrar de Dios. A esa voluntad de Dios. Que es precisa, específica. Y que muchas veces es diferente. Fuera de serie. Fuera de lo que nosotros pensamos normal. Es completamente diferente. Así que que en este tiempo puedas reflexionar en eso y meditar la mente. Cómo Dios quiere obrar en ti. Yo quiero pedir en este momento que inclines tu rostro por unos segundos y que oremos juntos al Señor. Y le digamos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por este ciego de Bethsaida, Señor. A quien tú sanaste de una manera diferente. Padre, te pedimos que nos ayudes a entender tu voluntad. ¿En qué nos estás llevando o pidiendo específicamente que hagamos, Señor? Pregúntale al Señor en estos momentos. Señor, ¿hay algo que debo cambiar? ¿Hay algo que debo dejar de mi vida? Dile a Dios en oración en estos momentos. Señor, ¿hay algo que necesito entender en tu plan? ¿Y que no he entendido? ¿O a lo que me he estado resistiendo? Señor, ¿hay algo de ti que no estoy obedeciendo y que tú me has pedido que haga? Señor, ayúdanos mientras meditamos. Ayúdanos a reflexionar en la importancia de seguir en obediencia a tu voluntad, Señor. Y estar sensibles a ello. Padre, guíanos, Señor, en este tiempo. Guarda nuestras vidas. Guárdanos con salud, Señor. Protégenos, Padre. Ayúdanos a ser obedientes a nuestros gobernantes. Ayúdanos a seguir las instrucciones que nuestros gobernantes nos dan. Pero también, Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu voluntad. No te vemos, pero te podemos experimentar en este tiempo, Señor. Tu presencia es real, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos. Antes de terminar, quiero darles unos anuncios importantes sobre lo que viene esta semana. Nuevamente el miércoles a las 7. Les espero aquí en Facebook para que podamos tener una reflexión de Dios específica para este tiempo. Es un tiempo breve, pero es un tiempo donde meditamos en lo que Dios está diciéndonos. Si usted necesita oración, recuerde llamar al 512-891-1620. 512-891-1620. Deje su petición de oración. Con mucho gusto estaremos orando por usted, intercediendo al Señor. También vea nuestra página para cómo usted puede ayudar a los más necesitados durante este tiempo. Estamos recogiendo unos implementos necesarios. Esto va a terminar el día martes. Así que si usted quiere colaborar, es una buena oportunidad para hacerlo. Vea en nuestra página. Ahí está la lista de las cosas que necesitamos. Luego, si usted quiere ofrendar, nos ayudaría mucho sus ofrendas. En este tiempo sabemos que no se puede venir al edificio, pero usted puede ofrendar a través del internet. Puede hacerlo yendo a nuestra página, nuevavidaaustin.org y hágale clic ahí donde dice dar y siga las instrucciones. Y verá qué fácil es poder ofrendar allí. Es una manera en que también podemos seguir sosteniendo nuestra iglesia. Y por último, el próximo domingo vamos a tener un pequeño cambio. Nuestro servicio de resurrección es el próximo domingo, pero vamos a hacerlo en vez de las 9 y 30, vamos a hacerlo a las 11 de la mañana como es nuestro horario regular. Solo por ese domingo. Solo que tome en cuenta esto, va a poder dormir un poquito más, va a poder descansar un poquito más. Tal vez ya se acostumbró a las 9 y 30, pero el próximo domingo vamos a tener el servicio a las 11 y vamos a celebrar la victoria de Jesús en la cruz, porque esa victoria de Jesús en la cruz, esa tumba vacía que nosotros predicamos, es la razón por la que nosotros podemos seguir y avanzar aquí en la tierra. No importa si no tenemos o no estamos en un edificio, no importa si hay pandemia o no hay pandemia, estamos ahí a través de la cruz de la obra de Jesús, en su victoria en la cruz del Calvario sobre la muerte, es porque estamos, la razón por la que estamos reunidos. Así que nos da mucho gusto realmente poder celebrar a Jesús y será de mucha bendición alabarle, cantarle ahí desde nuestras casas, pero también escuchar la palabra y proclamar ese mensaje. Les animo a que invite a sus amigos a que comparta esta página en Facebook. Usted no sabe hasta cuántos puede alcanzar. Realmente, esto es increíble. Usemos este recurso en este tiempo. Esto es una gran oportunidad. Muchos pastores están haciendo esto, muchas iglesias están haciendo esto, gloria a Dios por eso, pero todavía estoy seguro que hay muchos que no han escuchado, porque no ha habido quien les comparta. Así que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Y creo que esto es una misión que tenemos, expandir el reino de Dios, comparta esta enseñanza de la Escritura a través de estos medios, de estas redes sociales y quizás alguno de sus amigos que no conoce el Señor va a ser tocado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Y esa es nuestra oración. Gracias, iglesia. Dios les bendiga. Seguimos viéndonos a través de estos medios. Gracias a todos por el esfuerzo que están haciendo por compartir con otros, por animar a otros, por llamar a otros. Dios, qué bendición. Hagamos eso, no nos desconectemos, no nos aislemos, que esta sea una oportunidad para estar juntos a través de las redes. Dios les bendiga.